La Trágica Historia de las Cucarachas Ayuda, acaban de atropellar a mi amiga ¿Qué pasao? La pisaron carita triste Vamos al hospital, right now En el hospital Ponla ahí que yo la curaré ¿Crees que mejore? Yo creo que sí Ya estoy viendo la luz, ahí te voy San Pedro Le voy a inyectar paracetamol Aguante un poquito Auch Ella la pisó Sí, ella fue, hay que funarla Soy vegana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!